El pasado 10 de septiembre del 2019, Apple lanzó en su Keynote el nuevo iPhone 11, como también algunos otros accesorios y novedades. Una de las noticias del momento ha sido este teléfono, pero antes de empezar a hablar de las especificaciones, ¿te gustan los productos de Apple? Déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Ya compraste el nuevo iPhone? Bueno, ¿qué tal te ha salido? El iPhone 11 Pro y Pro Max tiene como principal novedad su triple cámara, un revolucionario sistema que multiplica tu capacidad creativa. Apple se ha caracterizado por tomar muy buenas fotos y realizar muy buenos videos en sus cámaras. Apple lanza dos versiones del iPhone 11 Pro, el 11 Pro y también el 11 Pro Max. Está disponible en cuatro colores. El color oro, gris espacial, color plata y el verde medianoche. Déjanos en los comentarios cuál te gusta más de estos cuatro. Las dos versiones vienen con la capacidad de 64 GB, 256 GB y 512 GB. La versión Pro cuenta con una cámara ultra gran angular, con una distancia focal de 13 milímetros, una apertura de 2.4, lente de 5 elementos, ángulo de visión de 120 grados y un campo visual de 4X más amplio. Y también cuenta con un sensor de 12 megapíxeles. La cámara gran angular cuenta con una distancia focal de 26 milímetros, una apertura de 1.8, lo cual es una maravilla para el famoso Boken o el desenfoque para rostros o para elementos cerca. También cuenta con lente de 6 elementos, estabilización óptica de imagen y 100% focal pixel, nuevo sensor de 2 megapíxeles. Y su tercer cámara cuenta con teleobjetivo, distancia focal de 52 milímetros, mayor apertura de f2.0, lente de 6 elementos, estabilización óptica de imagen, lo cual es muy buena, porque tenemos una cámara que va a ser teleobjetivo, va a tomar una distancia muy larga, así que al tener una estabilización, pues vamos a poder lograr de que las fotos no nos queden borrosas o no nos queden movidas, sino que queden bien estabilizadas. Cuenta con un zoom óptico de 2X y un sensor de 12 megapíxeles. Otra característica muy popular de este iPhone, el iPhone 11, es que cuenta con la opción de grabar videos en 4K a 60 frames por segundo. La calidad de grabación es muy buena y su estabilización de imagen para grabación es de muy buena calidad. Algo también para agregar es que el iPhone cuenta con una opción en la cámara para tomar fotografías en modo noche, como se puede visualizar en la pantalla en este momento. La calidad de detalle mejora bastante entre esta opción cuando se activa y cuando está desactivada. Algo que seguramente utilizamos la mayoría es el modo retrato, y en este caso el iPhone cuenta con un vivo modo retrato, el cual utiliza las tres cámaras para que el desenfoque sea casi perfecto. Y es que las fotos en modo retrato salen muy, muy bonitas. Un plus de este iPhone es su pantalla, de retina XDR, como Apple la llama. La calidad de los colores y la nitidez del detalle es impresionante, digno de esperar en un teléfono de gama alta. Cuenta con 800 nits de luminosidad, y también 1200 nits cuando visualices contenido dinámico extremo. Para que cuando estés bajo el sol puedas visualizar la pantalla de la mejor manera, y así puedas subirle el brillo al máximo. La pantalla del 11 Pro es de 5,8 pulgadas, y la del 11 Pro Max es de 6,5 pulgadas. El iPhone 11 Pro y Pro Max cuentan con un procesador A13 Bionic, que está diseñado con una arquitectura de fusión de 64 bytes. Esto ayuda bastante a que el rendimiento de las tareas sea mucho más fluida, y también sea mucho más eficaz. Y a la hora de juegos, pues también funciona muy bien. La versión Pro cuenta con calificación IP68, resistente al agua hasta 30 minutos, a una profundidad máxima de 4 metros. Es resistente también a sad picaduras y resistente al polvo. Y es que estos teléfonos cuentan con la última versión del sistema operativo de Apple, que en este caso el iOS 13. Cuando compres un dispositivo de Apple, en este caso el iPhone 11 Pro o Pro Max, vas a encontrar en la caja, de que vienen unos AirPods con conexión Lightning, y también vienen con cable USB tipo C a Lightning. Viene también un adaptador de corriente USB tipo C de 18 watts, lo cual es carga rápida, y va a funcionar perfecto para que puedas cargar de manera rápida y efectiva tu dispositivo. Aparte de eso, pues encontramos la documentación, también encontramos las famosas pegatinas de Apple, que vienen con sus manzanitas, con el logo primordial. Así que, como vemos, es un teléfono muy bueno, que se está vendiendo en este momento, y Apple, por su muy buena reputación, está haciendo que este teléfono tenga muy buenas ventas. ¿Qué te parece a ti el iPhone 11? ¿Vale la pena? ¿Lo comprarías? ¿O qué teléfono prefieres comprar? Déjanos en los comentarios tu opinión, que con mucho gusto la leeremos. Espero que este video sea de tu agrado. Si te gustan videos como estos, te invitamos a que te suscribas al canal, le des un buen like, y también déjanos saber en los comentarios qué tal te ha parecido esta pequeña review acerca de las especificaciones del iPhone 11 Pro y 11 Pro Max. ¡Gracias!